Buenas noches Buenas noches, es un placer de verdad estar con todos ustedes aquí en el Foro Sol Me van a disculpar, me van a permitir que les lea unas líneas rápidamente Unas líneas que escribí antes de llegar aquí al foro Bueno, todos sabemos por qué vinimos aquí La comunidad de músicos mexicanos, hispanos e iberoamericanos Quisimos estar en este escenario cantando Porque tenemos claro que la sociedad civil tiene que mostrarse activa en momentos como estos En los que observamos perplejos como gobernantes a ambos lados del Atlántico Toman decisiones que no se acercan ni remotamente a nuestras necesidades ni a nuestro sentir Las grandes empresas presionan y extorsionan y consiguen sus objetivos Negocian con aquellos a los que elegimos en las urnas Aquellos que dijeron que harían lo que más nos conviene a todos Sabemos que no ha sido ni es así Los acuerdos y oscuros negocios a los que llegan en las altas esferas Si hubieran sido consensuados y consultados con el pueblo jamás se hubieran llegado a firmar No hemos estado de acuerdo con la mayor parte de sus decisiones Durante mucho tiempo hemos pensado que poco podíamos hacer Pero ese tiempo ya pasó El de las generaciones, del no sabe, no contesta Prefiero no mojarme o del qué puedo hacer yo contra los poderosos Nuestra involucración y activismo es importante, es imprescindible, es primordial Cada uno de nosotros hoy hacemos que Wirikuta esté en boca de todos Tenemos que mostrar alto y claro nuestra repulsa y desagrado Con lo sagrado no se negocia El respeto a la tierra no se cuestiona Wirikuta no se vende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!